¿Preparados para jugar el juego del paracaídas, Lujín? Sí. Venga, Chará, lanza el paracaídas. Toma. ¿Dónde ha caído, Lujín? El 27. ¿Lo puedes representar con la racleta, por favor? A ver, aquí, ahí que lo vea. ¿Estamos de acuerdo, Chará? Sí. Muy bien, te toca, Lujín. Lanza tú el paracaídas. Ahí, ahí. Vámonos, toma ya. ¿Dónde ha caído? El 27. El 29. A ver. El 26. Ponle en la mesa que yo lo vea. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo, Lujín? Sí. Muy bien, buen trabajo, chicos. Buen trabajo.